El robo y destase de ganado, además de la afectación a los productores, se convierte en un riesgo para las personas que compran carne proveniente de este delito. Por supuesto, desde contagio de enfermedades hasta los temas que estamos viendo ahora, de problemas con medicamentos, resistencias, inclusive la muerte. Aunque los números en la región brunca se mantienen en cifras bajas, la lucha de las autoridades sigue para evitar este tipo de situaciones que se convierten en un alto riesgo para la salud pública. Seguimos en pie de lucha, como usted lo dijo. Acá en la región se ha tratado y se ha hecho gran trabajo en conjunto, tanto la Cámara de Ganaderos, el Senasa, OIJ, Fuerza Pública, para combatir el robo. Sabemos que no solo a nivel regional, sino a nivel mundial, es un gran impacto tanto económico como a la producción, aparte de la salud pública, ¿verdad? Que toda esta carne de dosa procedencia, que no se sabe si llevan tiempos de retiros, animales enfermos, etc., puede llegar a consumo humano. Los expertos llaman a las personas a denunciar este tipo de situaciones. Los expertos llaman a las personas a los juicios de humil啟ir el robo. Los expertos llaman a las personas a las personas a representar el robo. Gracias.